Bienvenidos a un nuevo vídeo donde veremos a Nick Walker entrenar a pocos días del Arnold Classic. Se trata de un entrenamiento de hombro en el mismo gimnasio donde entrenaron Eddie Hall, Larry Wills y Jay Cutler. Vaya tela, ¿no? Que en un gimnasio comercial como ese te encuentres a todos los que acabo de nombrar y encima te encuentres a culturistas como Nick Walker, ¡tiene que ser una locura! Bueno, y ahí tenemos a Nick preparándose para la guerra. Primer ejercicio, elevaciones laterales en esta pedazo de máquina. Tras hacer algunas series de activación, se nos va a la máquina multipower donde hace press de hombro. Y como veréis, no usa demasiado peso. Nick Walker está acostumbrado a tirar con mucho más peso, pero al final de una preparación la cosa no está para juegos y quiere minimizar al máximo el riesgo de lesión. Y aparte, no tiene la misma energía que a semanas antes de la competición en cuestión, en este caso el Arnold Classic. Total, que el tío comienza con un disco por lado, de chill, controlando bien, y aún así consigue estimular esos gigantes hombros. En la siguiente serie mete un disco de 10 por lado, y tras terminar esta serie, incluso el mismo Nick lo reconoce. Dice que está tirando con menos peso para evitar lesiones, pero que la intensidad sigue siendo alta. Siguiente serie con dos discos por lado. Aquel asunto se empieza a poner más serio, pero Nick Walker no se echa atrás. Con la misma técnica de siempre y reventando bien el hombro. Incluso llega al maldito fallo. De hecho, su entrenador lo dice. Incluso a pocos días del Arnold Classic están entrenando al fallo, pero hay algunas cosas que no quiere contar para no revelar información importante para otros preparadores. Siguiente ejercicio. Aperturas inversas. Después también mete un press de hombro en máquina. También mete unas elevaciones laterales con mancuernas. Y se quita un poco lo que viene siendo la camiseta. Míralo como se ve el colega. Pesa a este hombre en tu gimnasio y te cagas encima. Y para terminar, mete unas abducciones en máquina y se acabó el entrenamiento. Y ahora, veremos la compra en el super de Nick Walker. Nick Walker cogiendo el carrito de la compra. Nick mirando galletas. Agua, ketchup, Coca-Cola y unos cereales en el carro. Y un poco pan. Y aquí lo vemos ya a dos días del Arnold Classic marcándose un posing. Y aquí, mientras hacía cardio, afirma que en el punto en el que está es el más seco que nunca ha estado. Aquí lo tenemos posando en su casa, supongo, a un día del Arnold Classic. Terrible bicho. ¿Qué aminoácidos tomará este hombre? Bueno, añadir que está posando para una revisión de su preparador, no por amor al arte, ¿sabéis? Todos los días en la última semana antes de una competición importante, los culturistas top quedan con sus preparadores para hacer revisiones para ver cómo va su físico. Bueno, y aquí ya lo tenemos en el Arnold. Nick regalando un par de fotos a su fanaticada. Aquí lo tenemos a Nick en casa después de la primera salida al escenario. Y aquí está bombeando junto a Sean Clarida. Y para terminar, su posing individual en el Arnold Classic. Y aprovecho para decir que a mí tampoco me gustan los físicos con la barriga hinchada, ya que muchos comentabais que Nick no debía ganar el Arnold. Pero mira cómo se veía este pavo. La verdad que era mi favorito para ganar y ver que no lo ha podido hacer en el Arnold me hace creer que en el Olimpia lo tiene aún más difícil ahora. En cualquier caso, ¿vosotros qué creéis? ¿Pensáis que Nick merecía ganar este evento o creéis que se ha hecho bien tirando más por la línea de Samson Dauda? En fin, señores, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si eres nuevo, recuerda suscribirte y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo.